Y yo le preguntaba precisamente también de la decoración que se veía espectacular, Gustavo, que nada más, sí faltaron, por ejemplo, unas de las mejores amigas de Wendy, sí había mucha gente, dicen que ni siquiera que conocía a Wendy, que simplemente iba nada más como para tomarse la foto, para grabar un TikTok, pero sí estuvo espectacular la fiesta Kimberly, la más preciosa sí estuvo, pero Paulita Suárez no asistió a la... Pero Paulita está sentida. Está muy sentida, exactamente, estaba ahí gomita, como ya lo dijo la Wonders, pero pues mira, ojalá que se la haya pasado muy bien, se ve que se la pasaron espectacular, pero sí dicen que hubo mucha gente que faltó, que son realmente los amigos de Wendy. Marlon no fue. Marlon no fue, por ejemplo, no fue Marlon. Y yo creo que lo más importante, supongo yo, para que fuera era Marlon, ¿no? Exactamente, pero fíjate, incluso el maquillista, el que estuvo arreglando a Wendy, dio unas declaraciones que llamó muchísimo la atención, porque él dice que pues que más bien no hay mucha gente que ya se está colgando precisamente de ella, que se notaba que no estaba disfrutando la fiesta, porque además pues faltaban los que realmente son amigos de Wendy. Wendy, vamos a ver este video donde él hace una declaración, pues que es contundente. A ver. Entrabas a esa fiesta y se sentía como un ambiente raro, y de hecho yo les decía a mis amigos que estaba ahí, con los que estuve toda la noche, de que, oigan, ¿será que yo estoy muy cansado por la cruda de mi fiesta? Que de hecho ya ni siquiera tenía cruda, porque el día siguiente de mi fiesta descansé súper bien, y me dicen, no güey, ¿y saben lo que yo les voy a decir a mi experiencia personal? Siento que todo mundo se estaba preocupando por hacer contenido, más bien veía a un mundo de influencers o de micro influencers tratando de hacer TikToks, contenido, transmisiones en vivo, todo mundo. Hagan de cuenta que Wendy se movía dos metros para allá, y un séquito de gente con los celulares y los flashes prendidos todo el tiempo, más a eso súmenle toda la prensa que andaba detrás de ella, más a súmenle todos los camarógrafos que están detrás de ella grabando el reality, yo veía a la morra como abrumadísima, y a varios influencers como que, no sé, como que parecía que ellos creían que era su fiesta, haciendo miles de cosas como para pertenecer o para sobresalir. Hagan de cuenta que siento que era como una guerra de que, a ver quién puede más, a ver a quién pela más, a ver cuántos TikToks me salen con Wendy, o cuántas fotos, o a ver de qué manera me puede subir a sus historias. Como que, yo sentía eso, sentía todo el tiempo como que... Pues sí, que se estaban aprovechando de Wendy, y es lo que muchos pensamos, ¿no? Y que precisamente tras su salida de la Casa de los Famosos y tras ganar este reality, decíamos, ojalá que pueda rodearse de gente que realmente la quiera, la ayude, la apoye en esta carrera que está por empezar, porque Buitres a su alrededor va a ver muchísimos. Toda la vida lo va a ver, y esta muchacha Wendy ahorita está de lo más famosa, ¿no? Ajá, está en su momento. Está la más famosa.